hola borderianos los saludamos desde la húmeda amazonía brasilera aquí estamos en la parte trasera de nuestra casa bajo estos árboles frutales se tratan de los árboles teobroma glandiflorum conocidos comúnmente como copo azul el teobroma glandiflorum es un árbol típico de la amazonía específicamente de países como bolivia perú venezuela y el norte brasilero también hay presencia de copo azul en colombia el copo azul viene se viene explotando agroindustrialmente con un futuro promisorio y bueno nosotros quisimos mostrar un poco cómo es el árbol de copo azul y cómo es su fruto como podemos ver la morfología de las hojas los frutos y el árbol son semejantes al teobroma del cacao esto es porque son de la misma familia sin embargo el copo azul presenta mucho más pulpa que semilla a diferencia del cacao las semillas también son comestibles su interesante proporción de grasa se está usando en la industria cosmética incluso se puede extraer un producto parecido al chocolate llamado copo latte es verdaderamente increíble y relajante la sensación que se siente estar aquí bajo estos árboles entre otras cosas porque al igual que el cacao los árboles de copo azul deben ser cultivados bajo sombra entonces una sensación bastante interesante y relajante pero si eso se siente acá no les quiero contar lo que se siente cuando uno prueba el fruto es una sensación bastante agradable porque es un fruto con un olor y con un sabor muy interesante parece mentira pero detrás de esta corteza tan dura que es porque en la corteza el fruto es bastante dura incluso hay que golpearla muy fuerte para poder abrirla detrás de esa corteza dura está esa ese fruto esa pulpa blanca y muy deliciosa que puede ser usada en múltiples aplicaciones en la cocina y sobre todo es muy nutritiva porque contiene fósforo vitamina c y contiene algunos nutrientes que son vitales para para el cuerpo para para la vida además de más inseguridad saliéndose Gracias por ver el video.